Fanfic. Naruto, nombre. Naruto Uchiha el destructor o salvador del mundo. Creador. Hakuchiya 20. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos, y antes de que vayamos a la fanfic les pido que vayan al perfil del creador, y no se olviden que si les gustan el vídeo pueden dar un me gusta, o si prefieren vean la fanfic primero, y les invito a suscribirse a mi canal, y a compartir el vídeo, y claro, pueden dejar un comentario, ya que siempre los estoy leyendo. Y sin más nada que decir, empecemos. Capítulo 68. La batalla definitiva. Obito que aún permanecía de pie sobre la estatua de Madara Uchiha, abrió sus ojos y los movió hacia un lado. Es irónico que la persona que te entrenó y te envió a matarme, sea la misma que te vea morir. Aunque esto sea solo piedra y cemento. Habló Obito dirigiéndose a un Naruto que estaba parado sobre la estatua, unos cuantos metros detrás de él. Me parece más irónico que eligieras este lugar para morir. Respondió Naruto manteniendo su rostro impasible. Se había cambiado de ropa, y ahora llevaba puesta la ropa que Zetsu le dio por parte de Madara, incluso llevaba puesto los guantes, y se había vendado ambos tobillos. Me parece la mejor forma de ponerle fin a un ciclo. Tu muerte en este lugar, frente a la estatua de tu abuelo, es simbolismo de derrota al legado de Madara. Comentó Obito para luego girarse y verse cara a cara con Naruto. No creo que su legado muera aquí, después de todo tú siempre seguirás usando su nombre. Es tan grande su legado, que tu plan depende de que sigas usando ese nombre, de otra forma ya habrías fracasado hace mucho tiempo. Declaró obteniendo una corta risa por parte de Obito. Te ha manipulado muy bien. Un poco alejado del lugar, pero con una plena y perfecta vista para el combate, se encontraba Zetsu. La mitad de su cuerpo estaba hundido en el suelo, la mitad blanca y la mitad negra se mantenían muy atentos ante el gran acontecimiento. Estoy demasiado emocionado por esto. Comentó la mitad blanca muy alegre. Las cosas llegan hasta aquí, para Obito, y para Naruto. Habló la mitad negra en su típico tono siniestro. ¿Lo has conseguido? Cuestionó la mitad blanca. Si, pronto estará aquí, por ahora solo nos queda mirar este épico combate. Naruto ha sido muy cauteloso y no ha mostrado todo su poder, Obito es el contrincante perfecto para ver de una vez por todas, todo el poder de Naruto. Naruto mantuvo su vista en Obito, de un momento a otro en un destello de velocidad, Naruto trató de golpear el estómago de Obito, sin embargo solo amagó y saltó hacia un lado, vio como Obito simplemente se mantuvo de pie observando sus movimientos. Naruto creó dos clones que arremetieron contra Obito. Uno de ellos trató de golpear a Obito pero este se movió hacia un lado esquivando al clon y rápidamente sacó una barra de su mano y la atravesó en el clon haciéndolo desaparecer, el otro clon atacaba con un kunai, pero Obito lo esquivaba con facilidad, dio unos pasos hacia atrás y conectó una fuerte patada en el mentón del clon y lanzó la barra hacia el Naruto verdadero, Naruto movió su cabeza a un lado esquivando la barra mientras mantenía la vista en un Obito que de una fuerte patada en el estómago hizo desaparecer el último clon. Aún no está usando su intangibilidad, podría ser que acaso perdió esa habilidad al implantarse el Rinnegan, solo me queda averiguarlo. Pensó Naruto para luego hacer sellos de mano a gran rapidez. Estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Una bola de fuego de un tamaño normal salió disparada hacia Obito, quien simplemente saltó hacia arriba esquivando la bola de fuego, sin embargo Naruto saltó también y trató de golpear el rostro de Obito, pero este tomó su mano y sacó una barra de la otra, Naruto pateó la mano de Obito donde estaba la barra y luego se soltó del agarre de Obito, y esta vez lo atrapó el del brazo, Naruto lo lanzó con fuerza hacia la estatua, pero Obito giró en el aire y cayó de pie, rápidamente saltó hacia atrás esquivando la patada de Naruto que colisionó con el suelo levantando escombros, Obito cruzó los brazos en una X, protegiéndose de otra patada de Naruto, que conectó dos patadas más, pero Obito mantuvo sus brazos firme. Naruto cayó de pie sobre el suelo, sacó dos kunais y su Sharingan se activó. Lanzó un kunai hacia Obito que se movió a un lado y lo atrapó, arremetió contra Naruto, los dos empezaron un duelo de kunais que no duró mucho debido a que Obito logró hacer un corte en la mano de Naruto provocando que el kunai se le cayera, sin embargo Naruto con la punta de su pie izquierdo y mientras esquivaba los ataques de Obito, pateó la empuñadura del kunai y lo atrapó con su mano izquierda y provocó un corte en la máscara de Obito, justo en la parte de la frente. Obito rápidamente trató de cortar con el kunai el cuello de Naruto, pero recibió una patada en el brazo y otra seguida en el pecho que lo hizo retroceder, Naruto saltó hacia atrás y rápidamente hizo sellos de mano. Estilo de fuego. Jutsu bola de fuego. Pensó Naruto y luego expulsó una bola de fuego de un mayor tamaño que la anterior. Obito solo tomó el kunai y lo sostuvo con fuerza frente a él, la bola de fuego colisionó con el kunai y Obito rápidamente lo regresó a un Naruto que saltó hacia arriba y esquivó la bola de fuego, Naruto cayó de pie sobre el suelo y rápidamente frunció el ceño y miró a Obito. Supongo que no se puede evitar. Dijo Naruto haciendo sellos de mano. Estilo de fuego. Incendio mortal. Naruto expulsó otra bola de fuego, esta era de un tamaño incluso mayor, Obito achicó los ojos, sin embargo levantó su mano hacia adelante y cuando la bola de fuego hizo contacto con su mano, se produjo una fuerte explosión, los escombros volaron y el humo empezó a esparcirse. Naruto rápidamente activó su manje Kyo y cerró su ojo izquierdo. Cuando el humo se disipó se pudo ver a un Obito sin máscara y también había perdido toda la manga derecha de su camisa. Rápidamente levantó la cabeza y empezó a buscar a un Naruto que no estaba por ningún lado, incluso Obito era incapaz de sentir su presencia, a pesar de tener el Rinnegan. Archicó nuevamente los ojos, de un momento a otro Naruto rodeado por una caja torácica apareció detrás de Obito, se formó un brazo mecánico que rápidamente aplastó a Obito, o eso es lo que parecía que iba a pasar, el brazo mecánico solo pasó a través de Obito y colisionó con el suelo. Otro brazo mecánico apareció y trató de golpear a Obito, pero solo pasaba a través de él. Naruto saltó hacia atrás al ver como Obito se acercaba. Rayos. Al final si puede volverse intangible, debo tener cuidado. Pensó Naruto viendo como Obito sacaba una barra de su mano derecha. Obito corrió a gran rapidez hacia Naruto que había desactivado su Mangekyon y ahora usaba su Sharingan de tres tomoes. Naruto se movió a un lado esquivando la barra que iba directo a su estómago, Obito trató de golpearlo con el Gumbai pero Naruto saltó, puso un pie en la punta del Gumbai y se impulsó hacia atrás. Obito lanzó el Gambui hacia Naruto que lo detuvo con sus manos, Naruto jaló del Gumbai atrayendo a Obito hacia él, el brazo mecánico apareció y cuando trató golpear a Obito, este nuevamente pasó a través de él, Obito extendió su brazo acercando la mano al abdomen de Naruto. Se acabó. Dijo Obito y cuando tocó el abdomen de Naruto iba a usar su vórtice giratorio, Naruto trató de golpear a Obito, pero su puño solo pasó a través de él, lo que provocó que su mano que tocaba el abdomen de Naruto se volviera intangible también. Naruto se sorprendió y rápidamente saltó hacia atrás. Obito movió la cadena que estaba amarrada al Gumbai, provocando que el Gumbai golpeara la espalda de Naruto y lo atrajera hacia Obito. No puedes vencerme. Dijo Obito extendiendo su brazo otra vez para tocar a un Naruto que ya estaba cerca de él, sin embargo la caja torácica apareció y luego dos brazos mecánicos que se juntaron y golpearon el lugar donde estaba Obito provocando que varios escombros salieran volando, Naruto rápidamente saltó hacia atrás, cayendo hasta el agua. Naruto levantó la vista viendo hacia la estatua de Madara. Se había vuelto tangible por un momento, justo cuando su mano tocó mi abdomen. Pero cuando lo ataque volvió su intangibilidad, no fue algo que hizo a propósito. Pensó Naruto sin despegar su vista de la cima de la estatua. Obito se mantenía de pie entre escombros y un hueco que había sido creado por el ataque de Naruto, volvió a colocar su Gumbai detrás de su espalda y luego desapareció en un vórtice giratorio. Zetsu solo sonreía viendo el combate. Se enterró en el suelo, y luego apareció en un lugar más cercano para ver el combate que ahora se trasladaba sobre el agua. Parece que Obito ya empezó a usar su intangibilidad, ahora mismo él tiene la ventaja. Dijo la mitad blanca sin perder la sonrisa. Puede ser, pero Naruto desarrolló una forma para luchar contra la intangibilidad de Obito, un combate a distancia. Habló la mitad negra. Aunque Obito es capaz de aparecer en cualquier parte. Aseveró la mitad blanca. Pero si Naruto considera que un combate a distancia es la mejor forma para combatir la intangibilidad de Obito, es porque seguramente tiene un plan. Mencionó la mitad negra manteniendo la vista en Naruto que permanecía parado sobre el agua. Naruto movía sus ojos hacia ambos lados, giró hacia atrás pero no había nada, rápidamente Naruto empezó a correr sobre el agua. Justo frente a él se formó un vórtice giratorio y Obito salió de él con una barra en la mano a punto de atravesar la cabeza de Naruto, sin embargo logró moverse hacia un lado esquivando la barra, se sorprendió al ver como Obito le lanzó con fuerza el Gumbai que conectó con su estómago, Naruto frunció el ceño ante el golpe. Naruto trató de atrapar el Gumbai pero este se volvió intangible, pasó a través de Naruto hasta quedar detrás de él, Obito movió las cadenas y éstas envolvieron a Naruto. Se volvió tangible de nuevo. Pensó Naruto que permanecía amarrado por las cadenas. Obito sonrió y luego hizo un sello de mano y delante de él se formó un vórtice giratorio, y de él salieron expulsadas dos grandes shurikens que iban directo hacia Naruto a gran velocidad. El manje Kyo de Naruto se activó y rápidamente apareció un gran torso plateado que lo protegió de las grandes shurikens, una cabeza apareció y también dos grandes brazos que agarraron las cadenas y las rompieron, sin embargo tomó la parte que sostenía Obito y lo jaló hacia él, con el otro brazo el Susanoo trató de golpear a un Obito que nuevamente era intangible. Obito pasó a través del brazo y también del torso del Susanoo y sacó una barra de su mano que atravesó el hombro de Naruto, aunque apuntaba a su pecho, pero Naruto logró moverse hacia un lado, aún así no esquivó la barra, que quedó enterrada en su hombro izquierdo. Obito cayó de pie detrás del Susanoo e hizo un sello de mano, pero no sucedió nada, se giró y vio que Naruto se había sacado la barra a tiempo. Obito saltó hacia atrás esquivando el ataque con el brazo por parte del Susanoo de Naruto. Mantenerme incluso en el Susanoo no es seguro, Obito es capaz de atravesarlo, tendré que seguir con la distancia. Pensó Naruto para luego hacer desaparecer su Susanoo y empezar a correr. Obito desapareció nuevamente en un vórtice giratorio. Naruto seguía corriendo con una barra en su mano izquierda, la misma con la que Obito había atravesado su hombro derecho. Corría con su manje Kyo activado, un vórtice giratorio se formó delante de él y esta vez Naruto detuvo el ataque de Obito chocando ambas barras de chakra, la que tenía Obito con la que él tenía, Naruto tomó el brazo de Obito y lo jaló hacia él, cuando ya estaba a punto de atravesar la barra en el pecho de Obito, este nuevamente se volvió intangible, pasando a través incluso de Naruto. Obito se giró viendo que Naruto también lo había hecho, vio ese manje Kyo y también vio que Naruto se había adelantado tratando de atravesar nuevamente la barra en su pecho, pero nuevamente pasó a través de él, se movió a un lado y atrapó la mano de Naruto. Ahora si es tu fin. Exclamó Obito y un vórtice giratorio se formó que empezó a absorber a Naruto. Sin embargo de un momento a otro se detuvo, incluso Obito dejó de moverse provocando que el vórtice desapareciera, Naruto se soltó del agarre de la mano de Obito y saltó hacia atrás, manteniendo su manje Kyo activado. Sus dos ojos se empezaban a enrojecer. Luego de unos segundos, Obito recobró el movimiento, totalmente extrañado miró a un Naruto que se frotaba los ojos y luego lo vio. ¿Qué sucedió? ¿Fue como aquella vez, se teletransportó? No, esto es algo más, lo que si estoy seguro, es que tiene que ver con su manje Kyo. Pensó Obito viendo como en Naruto se formaba una sonrisa. Ahora acabaré contigo. Dijo Naruto manteniendo su manje Kyo activado. El tiempo ha pasado, ahora Obito es tangible, ahora puedo hacerte mucho daño. Pensó sin perder la sonrisa. A Megakure. Konan caminó por el pasillo hasta llegar a una habitación, entró en ella y vio tumbado sobre la cama a Nagato, tenía toda la parte superior de la cabeza vendada por encima de la nariz. Ella se acercó a él con un rostro preocupado. ¿Eres tú, Konan? Preguntó Nagato en un débil tono. Sí, ¿cómo te sientes? Inquirió ella en un tono amigable. Eso no importa Konan, debes recuperar el Rinnegan. Naruto es nuestro enemigo. Konan, exclamó manteniendo la cabeza recostada sobre la almohada. Lo sé, pero Naruto regresará aquí, mientras esos dos estén aquí, él tendrá que volver. Cuando eso pase, tomaré el Rinnegan. Dijo Konan cabizbaja. Debes estar más atenta. Obito podría vencer a Naruto. Esta vez Nagato empezó a forcejear en la cama, Konan se dio cuenta al quitarle la sábana que estaba amarrado, ella se desconcertó ante esto. Espera, Nagato. Konan salió de la habitación y subió al siguiente piso, entró en la habitación donde se suponía que debía estar Karin y Suihetsu, sin embargo no había nadie. Ella rápidamente subió hasta el último piso y tampoco estaban allí, apretó los puños con fuerza y maldijo internamente. No. No. Naruto, ¿piensas quedarte el Rinnegan? Pensó ella totalmente desconcertada. Fin del capítulo.